Hola a todos, en este tutorial semanal vamos a aprender cómo optimizar la parte más molesta de la retopología cómo reutilizar los xlux y las partes que más problemas dan para dar una topología bastante limpia sin necesidad de tener que estar haciendo todo desde cero cada vez como lo vemos acá en este modelo acá tenemos un modelo que tiene una topología bastante mala porque recién terminó el proceso de esculpido entonces vamos aquí por ejemplo a copiar este xlux que nos sirve perfecto para las rodillas es de una articulación, lo pegamos acá, rotamos en el eje Z, 90, aplicamos todas las transformaciones y lo vamos a llevar acá donde lo queremos ubicar y vamos a ir acá entonces a aplicar un modificador que es el Spring Graph aquí elegimos el objeto origen y acá vamos a cambiar el proyecto entonces de esta forma se nos debería proyectar si le damos negativa y positiva se nos debería proyectar sobre el dibujo entonces aquí lo único que hacemos es aplicar y ya tenemos esta parte de la topología perfectamente alineada a la rodilla con el loop de aquí de la articulación que va a permitir que se flexione por ejemplo acá tenemos la parte ya del ojo entonces vamos acá la copiamos vamos a poner que el objeto tenga el origen en la geometría entonces para el contorno del ojo lo que hay que hacer es ir acá a modo de líneas seleccionamos cualquiera línea le damos Alt para que se quede en el contorno aplicamos Proporcional Editing le damos escalar y lo movemos un poco acá lo rotamos un poco para que se ajuste a la forma del ojo y acá nuevamente repetimos el proceso nos vamos acá, le aplicamos el Spring Graph seleccionamos acá el objeto acá seleccionamos Project que esté positivo o negativo y vemos que ya se ajustó perfectamente el contorno del ojo se repite lo mismo con el resto de partes del cuerpo que más les da el problema entonces copiamos acá pegamos acá si lo que queremos es aplicar un poco de suavizado vamos acá a la parte de Sculpt tenemos que tener habilitado el modificador Shing Web para poder hacer el Sculpt aplicamos de nuevo el modificador Shing Web y acá ya podemos ir a Sculpt sin Proveje bueno y para completar ya el cuerpo acá arriba les voy a dejar la parte de cómo salen la B Surfaces para seguir haciendo con la herramienta de anotación las demás partes del cuerpo que ya no son tan complicadas y que no requieren de loops así que bueno, así es todo muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente tutorial semanal hasta luego y nos vemos en el próximo tutorial y nos vemos en el próximo tutorial y nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias! ¡Gracias!